Bueno, este es el segundo taller que vamos a dar acá de Masa Madre. Va a ser el sábado a las 14.30 en Espacio Hidalgo. La idea es... viene Juan Heim, que es un panadero de Santa Rosa que tiene una panadería también donde hace todo con Masa Madre. Y la idea es aprender desde el momento cero en cómo fermentar la harina con el agua, que básicamente eso es la Masa Madre, y cómo trabajarla en el día a día para poder hacer panes con este procesamiento. El objetivo principal que tiene la fermentación natural, como se le llama, es que estos bichitos que se generan, estas levaduras que tiene la Masa Madre, hacen una predigestión. Entonces comemos el pan, esa harina ya, con una predigestión que no nos cae tan pesado el pan. Le quitan los antinutrientes que de la otra manera no, digamos. Entonces ese es un poco el objetivo de aprender a hacer este tipo de panificación. Que quizás hay muchos mitos detrás de la Masa Madre, pero finalmente no es tan complejo como parece. Se puede aplicar en casa. Se puede aplicar en casa, es muy sencillo. Realmente es cuestión como de aprender una nueva forma de fermentar y de amasar, porque es muy suave, no sé, digo, yo tengo la escuela de que había que amasar haciendo muchos movimientos y mucha fuerza y nada que ver. Realmente se puede hacer y es muy sencillo, digamos. Es como la idea es que todas, las que nos interesa y todos, digamos, también, lo podamos hacer en casa fácilmente. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, el que quiera puede escribirnos por Instagram o por WhatsApp al 603008 y bueno, nada, pedir más información y nosotras se la mandamos. Gracias.